Me vuelve loco Oh my lady De cabeza a los pies Oh my baby You got me crazy Oh my baby Como le haces my lady Oh my baby Es tan hermosa de cabeza a los pies Oh my baby El boss se los quiero Baby me tienes bien crazy Cada vez que tu te acercas No se como le haces para verte así de bella Parece de novela Una nena de etiqueta Cada vez que posas en la pasarela Se nota que nines a los hombres bajo a tus pies Pero que se le puede hacer si todo se te ve bien Ese perfume Chanel con un abrigo de pie Mientras tu brilles no hay mujer que nace cerca a tu nivel Oh my baby Dime Cuando puedo pasar a buscarte Que me tienes loco Loco de remate desde aquella vez Que mire tus fotos en el Instagram Desde aquel momento me deje llevar Que no me resiste ni un minuto mas Que no me resiste ni un minuto mas Y yo se que tu tampoco no esperemos mas Oh my baby You got me crazy Oh my baby Como le hace lady Como le hace lady Oh my baby You got me crazy Oh my baby You flip or fly Boy fly Siento mariposas Cuando tu lengua es rosa Compartes de mi cuerpo que la luz muy poco toca Te pones muy loca En la intimidad grandiosa Como tu nadie se mueve sin botas Muy pocas Estando en la club Diablos ni en aquel estilo La mejor del juego Rapa con mas tino Cuerpaso doble filo Bailas y me alucino Con ropa en lencería Sabes no discrimino Tu cuerpo lleno de sudor Domino cada posición Luz prendida Cero pudor Empapados en seducción No hay mas nada Solo tu y yo Ucho privado en la habitación Chori Chori Adictiva como tu si Danger como la UCI Ni mala ni santa pero arde mas que Lucy Su voz me conduce De todas siempre luce Oh my baby You got me crazy Me huele loco Oh my baby Como le hace my lady Oh my lady Oh my lady Toma baby Es tan hermosa de cabeza a los pies De cabeza a los pies Toma baby I feel butterfly Nega, 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 flow Venezuela He's, he's hazy, man Black in Doge México De mi estudio, man Ja Yeah 2020 Butterflies, Butterflies Unish 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 Formado Unish 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 Unish